hola 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 como estas mi querido escorpio bienvenido a este espacio angelical yo soy milet falcone 8 tu traductora angelical y estoy más que lista feliz dispuesta y en armonía con el universo la alegría la abundancia y la prosperidad estoy dispuesta y si man atraer de toda esa energía eso que te quieren a tus arcángeles transmitirte ese mensaje y darte todo lo que necesites para lograr tus proyectos tu tranquilidad resolver tus dudas y sobre todo ese éxito esa abundancia que quieres para ti y para tu familia y bueno venga vamos adelante vamos a por ello venga 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 3 de tu bebida favorita que vamos a comenzar ángeles y arcángeles te pido la verdad y nada más que la verdad ángeles y arcángeles te pido la sabiduría el entendimiento te pido que sane su corazón que le des paz mental armonía mental que calmes su mente calmes sus sentimientos y lo dejes ver más allá de lo que sea de simple vista que cubres sus dolores mentales emocional y los tomes de la mano muy fuerte mis escorpios para que sepan que no están solos y que van a seguir logrando van a seguir triunfando porque si se puede porque se ha podido y se seguirá pudiendo 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 no sé cómo se dice venga empezamos te pido la verdad y nada más que la verdad y gracias por acompañarnos gracias 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 wow todos están súper presentes wow arcángel Uriel arcángel Ariel arcángel sal Cielo a ver ok agárame eso aquí aquí está ají 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 o que te venía exactamente lo que te venía diciendo que te sientes con cargas es muy curioso porque me pongo en manos de ellos para que me digan la oración que necesitan ustedes Y cuando saco las cartas es exactamente respuesta de la oración que hice, ¿no? Y entonces aquí me dice, sí, te sientes con cargas, te sientes limitado, te sientes limitada, te sientes en momentos superada por el problema, superada por las ideas negativas, tristes, por los miedos. Entonces, es como que de repente te rebasan, ¿no? Pero te dice que la verdad te va a estar sacando de esto. ¿Cómo la verdad? Dice, la verdad de lo que realmente quieres tú para ti. No lo que deberías, no lo que la gente quiere, no lo que quiere fulana, fulano. Y que tú haces lo que todos quieren, mejor lo que tú quieres. Y te dice, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes por el trabajo, no te preocupes por el dinero. O sea, que tienes ahorita muchísima suerte para ti y por ti. Y que lo único que te tienes que preocupar es no estar bien tú, emocionalmente, con salud. Que eso es lo único que te tienes que preocupar. Que vienen nuevas cosas, nuevos inicios. Y que tienes que estar alerta, en vibración alta, ¿sí? Para recibirlos. Que al ponerte a sincerarte contigo mismo y esas rutinas de escribir en tu diario, de respiraciones, de meditación, te van a estar haciendo calmar tu mente y ver con claridad cuál es ese camino. Porque yo veo que tienes muchas opciones, muchas cosas que puedes, pretendes hacer, que quieres, que se te presentan, que te recomiendan. Y también el ego, ¿no? Que te dice, es que cómo te vas a ver si un decir. Es que yo siempre he querido cocinar y quisiera vender en el tianguis unos pastelitos. Y luego el ego. Pero cómo te vas a ver. Pero qué van a decir. Y luego esto y lo otro. Y entonces, el qué dirán. O el qué te van a decir. O que te van a criticar. O que no te van a apoyar. O que les va a parecer o no les va a parecer. Es como tu timón. O sea, te estás basando en eso para tomar decisiones. Cuando las decisiones deberían de ser lo que te dicta tu corazón. No el qué va a decir la gente. Porque sí veo envidia por parte de la gente. Sin embargo, yo veo que tú lo vas a estar solucionando muy bien. Aquí me dice que el universo trae para ti. Aquí se acaba este ciclo de soledad. Y que también tienes que aprender a dar el paso hacia adelante. O sea, es como que ellos te van a ayudar. Y en la puerta hay muchas cosas buenas para ti. Pero te dicen, también tienes. Nosotros te vamos a ayudar con el 50. Y tú tienes que hacer ese otro 50. Y ese otro 50 es hacer lo que te toca. Dejar el pasado atrás. Cerrar la puerta del pasado. Darle vuelta a la página. ¿Para qué? Pues para que empieces a recibir esas nuevas ideas. Nuevas propuestas. Y sobre todo, no necesitas propuestas. Ya veo que tienes un chorro. No necesitas ideas. Ya tienes muchas. Necesitas decidirte. Así de enojado está Dios. Te dice, ¿qué onda, Scorpio? Reacciona ya. Deja de sumergirte en tus sentimientos. Deja de seguir sintiendo lo que sientes. Porque entre más te enfoques en lo que sientes, todo lo que enfocas se reproduce. Todo lo que enfocas crece. Todo lo que te enfocas florece. Deja de enfocarte en tus sentimientos. O sea, en los sentimientos tristes. En esa tristeza. En esa soledad. En esa depresión. En lo que pasó hace un año. Hace un mes. Hace tres días. O sea, eso ya pasó. El hoy es hoy. Y aquí mis ojitos me están ayudando a dar la lectura. Y en fin. Lo importante aquí. Es. Que hagas tu parte. Que pidas. Que te liberes de cualquier cosa que pueda decir la gente. Y que sigas tu camino. Porque se ve como que tienes un súper éxito. Mucho oro. Mucho bienestar abundancia. Y tú limitado en una cajita en el que dirán. Sí, como que eso es tu talón de Aquiles. Entonces, en este momento. Entonces, libérate. Libérate. Libérate de todo eso. Ay, cuñao. No te peinaron. Libérate de todo eso. Asómate. Volte aquí. Dice, hola. Dile, hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Y venga. Tú lo vas a poder lograr, mi querido Scorpio. Es que, si no dejo que este niño se mete aquí. No te imaginas. Y bueno. Gracias. Te mando todos los arcángeles. El arcángel Raciel. Te va a estar ayudando un montón. El de los dones. El poder interno. Te va a estar ayudando con todo, todos tus dones. Para que salgas adelante. El arcángel San Germain. También lee todo lo que puedas de él. Estudia sus libros. Y venga. Venga. Porque. Estás contento. ¿Cuál carta te emocionó, mi amor? Ay. Uy, esa carta. Y. Sigamos adelante, mi querido Scorpio. Te mando todas las bendiciones. La buena actitud. Todo lo que necesites. Venga. Para adelante. Para adelante. Usa ese guerrero positivo. Eh. Y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Yo soy amor. Yo soy fuerza. Soy la fuerza del universo. Soy la fuerza que Dios ha creado. Por el poder de yo soy. Creo. Mi abundancia, mi amor y mi prosperidad. Venga. Me despido. No olvides dejarme tu like. Si este mensaje te gustó. Te hizo click. Porque a veces los mensajes. Pues no. A veces no queremos escuchar la verdad. No. Déjame tu like. Suscríbete de una. Porque te van a encantar todos estos mensajes. Me despido. No olvides ver el de tu pareja. El de tu mejor amigo o amiga. El de tus hijos. Mi nombre es Milet Falcone8. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Di adiós, mi amor. No, no, no. El angelito no. Vente. Adiós. 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 Adiós.